Ay, dice que lo ayude a mistakes! ¿Cómo está ese camino? Nosotros, ¿crees que tú te haces? Tengo muchos amigos, ¿no? ¿Qué es loco? Como yo lo voy a grabar No tengo motivos Estoy muy cansado No. Estás tratando de dormir ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que hayas? ¿Qué es lo que te haces? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.